Bueno, toda la zona afectada, estamos en el lugar con Carlos Allanz para que nos cuente algunos detalles de esta noche en la que están trabajando los bomberos en el lugar desde, no sé, las 8 o 7 de la tarde por lo menos. Carlos, ¿cómo andás? Hola. Hola Franco, ¿cómo te va? Y te digo la verdad, todavía tratando de soportar los efectos de este humo bastante pesado y que obviamente lo que está afectando a los vecinos aquí del barrio. Aquí en San Fernando donde se incendió, este es un predio donde estaba funcionando un galpón, un galpón con cartón, papel, todas cosas derivadas del papel, un galpón de unos 60 por 40 metros dentro de un terreno más grande. Por fortuna no estaba el lindero con ningún tipo de edificio, con ninguna otra edificación. Los bomberos estuvieron trabajando, más de 20 dotaciones estuvieron aquí en el lugar. A ver, estamos con el segundo jefe, a ver si nos puede contar, brevemente, perdón, estamos también vivos. ¿Qué nos puede contar? ¿Cómo está la situación ahora del incendio? Hola, buenas noches. Bueno, el tema está dominado, pero obviamente colapsó el techo, no se puede trabajar adentro, necesitamos máquinas pesadas, así que... En parte también ustedes han demolido parte de la estructura para poder atacar todo el fuego. Está disruptivamente porque era imposible. Colapsó el techo, es una estructura muy grande, muy amplia, y la parte metálica no nos dejaba ingresar, entonces, de hecho, no nos deja ingresar todavía por todos los metálicos que había, así que hay que esperar. Se puede ver una densa humareda, ¿es tóxico esto? ¿Qué es lo que había adentro? Cargas generales, la verdad que no hay nada específico, de hecho, el propietario, se dio dueño de eso, dijo que era un montón de cosas, era un locatario de un almacén grande, logística grande, y no especificó, pero había mucha mercadería, materia prima, plásticos, un montón de cosas. ¿Alguna persona lastimada, alguien herido o afectado? No, por suerte, personal bomberos, ninguno, sí cansados, porque están desde temprano muchos, pero no, lastimados ninguno. ¿Más de 20 dotaciones aquí en el lugar? Sí, más de 20 dotaciones, alrededor de 130, 136 componentes vinieron a trabajar, que están desde temprano, y la verdad que no tuvieron problemas, pero es imposible acceder al recinto por el colapso del techo. ¿Este humo que todavía se percibe y es muy denso, es un peligro para la gente del barrio o no? ¿Hay que esperar a que el viento lo termine de llevar? Claro, como ustedes lo ven, es molesto, pero no es tóxico, no es, no es, o sea, es molesto, es irritante, obviamente, cuando uno tiene humo en la casa, le va a molestar. Lo que pasa es que es imposible, va a estar así hasta mañana, madrugada, y mañana seguro todo el humo. Habría que haber una larga tarea, entonces. Sí, 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 queda mucho todavía. Hemos llegado a la mitad recién del evento, todavía nos queda trabajar un montón. Para aclarar, hubo un momento que se cortó la luz y el gas, ¿esto ya ha sido restituido a los vecinos del barrio? Sí, siempre, esa es una norma que tenemos nosotros, antes de empezar a reemplazar o trabajar el personal de bomberos, corta la luz y corta el gas, es una medida de prevención para la gente que está trabajando. Por eso, pero ya se ha restituido al barrio. En el barrio sí, lo que se quedó cortado fue la manzana de donde está el recinto. Muchísimas gracias, ¿te recuerdas su nombre? Nicolás Berón. Muchas gracias. El segundo jefe que está aquí a cargo de los bomberos, que como nos decía, Franco, van a seguir trabajando un rato largo y no sé si llegarán a ver, porque es impresionante, es una cortina impresionante, es blanco lo que se ve en este momento, pero tiene que ver con el trabajo. Gran parte de la estructura ya fue demolida. Lo que no tiró el fuego, lo tuvieron que tirar con una topadora, con maquinaria pesada para poder acceder al lugar donde estaba. Lo que se puede, recién a ver, podemos apreciar algunas chapas de lo que era el techo de este corralón, de una logística que, como escucharon, tenía materiales diversos y que, en principio, se podían ver una fuerte llama para... fuerte llamarada que llegaban a todos lados. Bueno, mientras que traen indicaciones aquí los bomberos que están maniobrando. Bien. Ya la situación se ha controlado, pero, obviamente, todavía queda muchísimo trabajo y muchísimos camiones de bomberos y cisternas que están yendo y viniendo aquí en la zona y lo van a hacer, como lo escuchamos. Hasta mañana todavía, por fortuna, nadie que haya salido lastimado. Gracias. Gracias a la fortuna en este incendio, Franco. Gracias, Carlos Ayanz, allí desde San Fernando. Volvemos ante cualquier novedad con este incendio que empezó hace algunas horas.